¿Pero cuáles son las situaciones que particularmente te desgastan más? Mirá, por algo mis dos hijos no decidieron estudiar mi carrera. A veces hay poca relación entre el tiempo que uno invierte en el trabajo o en relación a lo que por ahí la gente piensa que te tiene que pagar. El típico caso de me vas a cobrar eso por ese papelito. Conociendo el paño de la construcción, digamos, ¿existe el trabajo perfecto? ¿Cuál sería el margen de tolerancia? El buen diseño agrega un cruz de valor muy grande a la obra. Vos podés gastar 10.000 pesos para hacer una obra y que tu casa en realidad termine valiendo 8.000 por un mal diseño, un error de diseño grosso. ¿En qué momento dejaron la lluvia de ser romántica? Yo creo que desde la primera obra. Una visión muy llegada, pero se puede vivir esta profesión. Y el chico que es un profesional recién recibido, que todavía es buena chica, ¿verdad? Le dije, no, la profesión y el chico, las dos fuerzas. La inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero sí nos va a reemplazar a lo mejor alguien, un arquitecto que sepa manejarla. Y hay un récord de rompimiento de contratos, digamos. ¿Ah, va? Hay un récord en el colegio, sí. De renuncia a la obra. De renuncia a la obra. Nunca como estos últimos años se dio tanto así. Pero a esta altura, como te decía, tenemos ya un sexto sentido desarrollado. Y ya sabemos, a partir de la primera charla, si vamos a tener problemas o no. Yo creo que hay que capitalizar la experiencia de la gente que trabaja en la obra. Porque cuando arrancamos, nosotros no sabemos todo. No sabemos todo. Tenemos que aprender mucho de la gente. No podemos imponernos ante la gente que tiene mucha experiencia. Tenemos que escucharlos. Es lo que hice yo al principio. A la gente que tenía mucha experiencia de obra, los albañiles precisamente, ¿no? Los escuchaba y aprendí mucho de ellos. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Miren, les cuento una cosa. Yo soy uno de los convencidos que gran parte del conocimiento se adquiere a partir de la experiencia. Que la formación universitaria o, no sé, secundaria, lo que quieras tomar del oficio, hace una parte. Pero después se hace mucho camino al andar y ahí es donde se aprenden más las cosas. Por eso valoro mucho la posibilidad de conversar con gente que ya tenga un camino hecho. Como para, a partir de esas experiencias, tratar de a ver si podemos nosotros aprender algo. Hoy me toca estar con un colega. Él es arquitecto y se dedica al diseño, al proyecto y a la dirección de obras. Y ya tiene unos cuantos años, ahora le voy a preguntar exactamente cuánto, de recorrido como para poder, creo yo, compartirnos muchas de esas experiencias. Así que, bueno, le damos la bienvenida a arquitecto Diego Tessa. ¿Cómo te va, Diego? El mío, Marcelo. Encantado de tenerte aquí después de tanto tiempo. ¿Cuánto hace que te invité? Yo creo que un año, más o menos. Pero siempre por cuestiones técnicas teníamos que resolver esta cuestión de, es la primera vez, aprovecho de contarles que estamos grabando en estudio. Hasta ahora hicimos todas las entrevistas online, pero bueno, sepan disculpar alguna desprolígida. Diego, ¿cuántos años que hace que estás trabajando? 33. ¿33 años? 3 años. Ah, estás pisando medio de los talones vos. Sí. Somos de los más, de los más veteranos acá en la zona. Sí, lamentablemente, lamentablemente en ese aspecto contado así sí, suena feo, pero yo digo que una de las pocas cosas buenas del paso de los años es realmente la experiencia. Debe ser de la única, pero a mí me agarro mucho de eso pensando que es bárbaro. Pero bueno, parte de esa experiencia es la que quiero aprovechar hoy y charlar con vos. A partir de ese camino recorrido, ¿cuántas veces, o si has estado alguna vez, o si no, si has estado, cuántas veces estuviste en esa condición de decir, ¿qué hago yo metido aquí? ¿O por qué no me estaría dedicando a otra cosa? Sí. Sí, eso no... ¿Te ha pasado? No sé, muchas veces nos hemos planteado eso, pero hemos charlado también muchas veces. Pero bueno, cuando vos pones en la balanza al fin de la jornada, las experiencias negativas y las positivas son mucho mejores. Y la negativa siempre uno se saca experiencia, ¿no? Porque como vos decías, no salimos de la facultad con toda la formación. Terminamos de formarnos en la obra, en la calle. Y el tema es que terminemos esa formación mandándole la menos cantidad macana posible, ¿no? Que no estamos exentos a que nos pase, y a nosotros y a cualquier profesión, obviamente, a todos les pasa. Pero como nosotros no sabemos, y hay montones de cosas que nos aparecen en el día a día que en la facultad no nos prepararon para eso, bueno, el tema es que lo bueno es que podemos garantizarle al cliente que ya hemos visto prácticamente todo. No nos va a sorprender nada nuevo en la obra porque ya a esta altura lo hemos visto todo. Y cuáles son las cosas que a vos te hacen replantearte, no sé si a lo mejor no llegué al punto de replantearse, para qué habrías elegido lo que elegí. Creo que de todas formas también especialidad, disciplina o profesión con la que hablemos seguramente nos va a contar exactamente lo mismo. Y esto un poco, lo que estamos hablando, si bien nosotros somos arquitectos, es aplicable a cualquiera, a cualquier profesión, seguramente el dentista, el contador, el médico dirá lo mismo, ¿no? Pero ¿cuáles son las situaciones que particularmente te desgastan más? Mira, por algo mis dos hijos no decidieron estudiar mi carrera, te habrán oído hablar, Will, exactamente. Ellos pedían, papi trabaja mucho, reniega mucho, a veces está de mal humor, a veces está con muchos problemas, no paran todo el día de estar en la profesión, o sea, nosotros nos dedicamos full time, 24 de 24, 7 y 7. No descansamos porque pensamos en lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Lo que por ahí me llevó alguna vez a decir para qué me metí es, por ejemplo, hemos hablado también muchas veces, la poca valoración que tiene la carrera dentro de la sociedad en general, ¿no? Porque respecto a otras profesiones nadie cuestiona por ahí que al médico se le paga una orden o un plus por adelantado, o al abogado se le paga su honorario, al escribano. Bueno, el arquitecto es como que, viste, cuando te encargan un trabajo y se piensa en el material, en la mano de obra, y el profesional siempre queda un poco relegado. Y bueno, más que nada en nuestro pueblo, ¿no? Donde por ahí nos conocemos y decís, bueno, sí, total, ya lo voy a arreglar. Y a veces pasa que cuesta cobrar lo que nuestro trabajo vale. Eso también lo hemos hablado varias veces. Y en ese sentido, a veces hay poca relación entre el tiempo que uno invierte en el trabajo o en relación a lo que por ahí la gente piensa que te tiene que pagar. El típico caso de, ¿me vas a cobrar eso por ese papelito? O sea, eso es lo que nos pasa más seguido. Cuando en el papelito hay una idea, la idea tiene un valor. O sea, ¿vos notás que el mayor problema está en la falta de consideración a la hora del cobro o tiene que ver con...? Porque, a ver, yo siempre digo una cosa, que nuestra profesión tiene una situación muy particular. Nuestras relaciones de trabajo suelen ser muy largas. O sea, nosotros estamos despachando una mercadería que te viene, compras, tuviste una mala experiencia ese día con el cliente, pero si la próxima vez no la atiendo más, le darte la mercadería, cobraste y chao. Claro, el tema es que normalmente si es una obra y ni hablar si es una casa, estamos hablando de más de un año y un año y pico. Entonces, no solamente supongamos que a veces... Yo hablo un poco también por mi experiencia, ¿no? A veces vos podés llegar a un buen arreglo económico, te entendieron, hay un acuerdo, digamos. Pero muchas veces esas relaciones de trabajo, donde a veces no encontrás un buen diálogo, una buena química, vamos a llamar, vos dices ahora, se hace complicado porque vos no podés andar renunciando, o sí lo podés hacer, pero bueno, uno trata de que no sea así. ¿No te tocó de esas cuestiones? Sí, continuamente, continuamente. Es muy difícil llegar al final de la obra en las relaciones óptimas con el cliente, es muy difícil. Primero por la expectativa que tiene el cliente a veces, de que uno va a hacer milagros, y bueno, los milagros no son nuestra especialidad, y aparte hay un montón de imponderables, un montón de cosas que surgen en la obra con la misma gente con la que uno trata, también tanto el comitente como la mano de obra, hay muchas variables que se pueden ir del control. Por más que uno al principio calcule y le diga al comitente que vamos a tratar de tener la menor cantidad de problemas posibles, los problemas siempre están. Y a veces pasa que la gente por ahí, cuando también pone la balanza, un problema que haya habido pesa más a veces que todos los problemas que uno resolvió en la obra, eso también es una cosa que es poco gratificante, ¿no? Porque por eso uno, yo particularmente valoro mucho cuando alguien me llama para decirme, che, digo, estoy re contento y re conforme con cómo quedó la obra, la verdad que estamos muy conformes, y uno le dice, mirá, es bueno lo que me decís, porque es normal, es normal, claro, porque lo más común es que te digan con lo que no quedaron conformes, que a veces no depende tampoco de uno, ¿no? Pero cuando pasa eso, sí, cerrar el círculo. Yo, gracias a Dios, he tenido obras, de hecho, en sus casas, a padres y a hijos ya, de la misma familia, porque la confianza es también algo que uno logra con el tiempo, ¿no es cierto? Pero también el problema es cuando eso no pasa. Bueno, pero en general siempre estoy predispuesto a ver la parte positiva. O sea, si no... Yo creo que hasta un instinto de supervivencia, también, porque si no te volvés loco, estás en la cabeza. Y las malas experiencias, ¿viste? O sea, de las malas relaciones con clientes, o clientes que no te han pagado, o que hacen... Uno también pone, evalúa qué porcentaje de la gente es así, ¿no? Porque uno te dice, alguno de afuera, que no conoce lo que es realmente el día a día de nuestra profesión, te dice, pero ¿cómo no te asegurás? ¿Cómo no haces un contrato antes? ¿Cómo no haces una cosa así? Sí, a veces un contrato se hace, pero a veces en los pueblos además, la relación de conocimiento y de palabra, que todavía para nosotros tiene valor, y no podés, en base a una mala experiencia anterior, cargársela al próximo, porque el próximo seguramente es un tipo que no te va a joder, que no te va a fallar y que a lo mejor es una flor de persona y no podés cargarle problemas anteriores. Entonces uno sigue apostando siempre a eso, a que las cosas van a salir bien y que la relación va a quedar bien. Recién comentabas el tema de que, sobre todo cuando las cosas no salen como uno tenía pensado, y muchas veces obviamente, estamos aclarando que nosotros particularmente compartimos la misma modalidad de trabajo, ¿no? Que no es la de todos los arquitectos. Nosotros hacemos proyectos y hacemos dirección de obra, pero no tenemos a cargo gente, no somos parte de... O sea, la gente que trabaja no es parte de la empresa de uno, sino que son gente contratada, empresas, grupos de trabajo. Contratado el comitente. Claro, exactamente. Ahora, conociendo el paño de la construcción, digamos, ¿existe el trabajo perfecto? ¿Cuál sería el margen de tolerancia? A ver, te lo pregunto por dos cuestiones. Primero, como para que... Para ver, ya les cuento más por dónde va a ir la respuesta, pero bueno, para la gente va a ser importante saberlo. Y quizá, a lo mejor, desde el punto de vista del que no es arquitecto y está pensando que tiene que contratar a un arquitecto y demás, estará pensando, bueno, a ver, ¿a qué me arriesgo yo, digamos? ¿Yo puedo exigir un trabajo perfecto? ¿Va a quedar perfecto? Porque en la medida que, si no llega a ser así, quizá baja mi nivel de frustración cuando las cosas sean como sean, ¿no? Bueno, eso es algo que generalmente lo charlo con la gente en la previa, ¿no? Antes de empezar con los trabajos, explicarles qué dificultades va a haber, que vamos a tratar de que haya la menor cantidad de dificultades posibles y que depende del trabajo que se vaya a hacer también, ¿no? Porque primero que la mano de obra que hay disponible no es la más calificada. Ese es un problema que se agrava con el tiempo y yo calculo que dentro de unos años va a ser peor todavía la falta de especialización de la gente y la falta de experiencia de la gente de la mano de obra. O sea, es muy raro que una persona, por eso a mí me gusta mucho ir a los cursos y a los cursos de perfeccionamiento y ver quiénes son los que asisten a ese curso para después poder recomendarle al cliente, mira, tal y tal, sé que sabe del tema, cuando aparece especialmente un producto nuevo, por ejemplo, sabe del tema porque estuvo haciendo un curso, estuvo manejando él la herramienta y él se preocupó por ir a perfeccionarse. Pero el trabajo perfecto depende también mucho de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, hoy no hay nadie que te haga un arco de medio punto. Que sepa hacer un arco de medio punto, no tienen la menor idea. No hay nadie que trabaje bien un ladrillo visto. Por suerte el ladrillo visto se está dejando de usar, pero cuando sucede... Te cuento que quizás son dos cosas que casi no corremos riesgo en ese sentido. No, porque no se hace más, por suerte. Pero, por ejemplo, no tenés quien te haga un techo de tejas. También, por suerte, porque el techo de tejas es algo que te particularmente odio. Pero hay poca gente que lo haga y, por ejemplo, el ladrillo visto también. Porque el cliente que te pide un ladrillo visto tiene que saber que por la misma tecnología del material, la misma propiedad del material, no va a ser perfecto. Va a tener una imperfección propia del material que es lo que le da, en definitiva, la vista y la calidez, ¿no? Porque tampoco tiene que ser exactamente perfecto. Pero hay gente que quiere que sea exactamente perfecto y quizás también, al momento de contratar la mano de obra, contrató al que tampoco era el que más cobraba, sino al que cobraba un poquito menos. Porque también te dicen, total, vos lo vas a vigilar, ¿no es cierto? Total, vos lo vas a controlar. Y eso es la confusión que tiene mucha gente respecto al trabajo de uno en la obra. O sea, nuestro trabajo no es enseñar a trabajar, sino a controlar. A mí me pasa, no sé, a ver, sí, seguramente te ha ocurrido. Hay mucha gente que, por ejemplo, después de hacer un revoque, le gusta poner una luz a trasluz, no, no a trasluz, casi en contra de la superficie, un rasante, exactamente. ¿Cómo haría un tipo que pinta auto, un carrocero, un chapista? Claro, no solamente cuando le ponen una luz, a veces el sol... A determinada hora del día, sí. A determinada hora del día, que a lo mejor durante cinco minutos expuso lo peor de ese revoque y durante las 24, o bueno, las 12 horas restantes, a lo mejor que haya luz o las, no tenés ese problema. Así es. Pero eso es parte de una imperfección, creo yo, tolerable, y que muchas veces la gente cree que le pasó a ellos. Pero en realidad creo que pasa en todos los casos. Yo creo que no se puede lograr una perfección absoluta, y siempre doy el mismo ejemplo. Vos comprabas un televisor de tecnología japonesa o alemana, y es muy probable que a lo mejor al año y pico tenga que cambiar la pantalla, porque se te quemó, tenga que ir a algún circuito y no tiene arreglo, y esté hecho con estándares de calidad superiores, no sé cuántas veces, a lo que uno puede tolerar en construcción. Creo que esto, yo creo que el laburo perfecto, que el trabajo perfecto no existe, por una serie de razones, por pérdida de oficio, por lo que vos decías, por falta de capacitación y demás. Pero también creo que hay una imperfección tolerable que no debería desvelar al cliente o a la persona que vaya a construir, porque se sobreentiende que las cosas no son absolutamente perfectas, pero en esa imperfección tiene que ser una cosa tolerable. Uno no puede admitir que las cosas se hagan mal, no sé qué pena vos en ese sentido. Obviamente, si uno trata de trabajar con la mejor mano de obra posible, lo que pasa es que no somos nosotros quienes la llevamos a la obra, sino que la gente te dice, bueno, yo voy a trabajar con tal y tal, a veces uno dice, yo, con este voy a tener problemas, o con aquel otro sé que lo voy a renegar poco. A nosotros nos conviene que, obviamente, que no siempre es más caro el mejor. Es muy probable que sea así. Por lo general sí, pero no siempre. Depende, porque en el rubro de la mano de obra de la marinería depende también mucho de la coyuntura. Si esta persona trabaja muy bien y está sin trabajo hoy, a lo mejor probablemente te pase un mejor precio que mañana cuando tenga un montón de trabajo. Entonces, esos son factores para aprovechar. Pero, por ejemplo, pretender que una persona que te pasa cinco te trabaje igual que te pasó diez, es ya una utopía. Porque a veces te dicen, mira, este me pasó cinco, aquel me pasó diez. Con la diferencia, compra el material. Entonces, tal vez lo vas a vigilar, ¿no es cierto? Y bueno, eso es una cosa que tampoco, bueno, como usted decía hoy. Es un problema que yo he notado siempre y que vos sabés que a partir de los comentarios que me llegan por la gente que mira los videos y demás, yo me encontré con una realidad distinta porque pensé en esta localidad más chica que uno vive y demás que todos trabajaban de la misma forma. Hay mucha gente, muchos colegas, muchos arquitectos que tienen su propia empresa constructora. Entonces, contratan, hacen el proyecto y después ejecutan la obra. Creo que en ese caso le cabe una responsabilidad mayor al arquitecto porque se está haciendo cargo de toda esa gente. Entonces, el control o la falta de control ya es una responsabilidad directa porque estás comprando por el trabajo de esa gente. Ahora, cuando nosotros hacemos un trabajo donde no intervenimos en la dirección, perdón, en la contratación de la mano de obra y no son, digamos, parte de tu propia empresa, quizás esto del control parece como una vacuna contra todos los males, que no es así. Porque yo como decir, no sé si te pasa a vos, pero en el mejor de los casos, si uno va todos los días a la obra, podrás estar media hora en la obra. Pero las siete horas y media restantes no estás. Y seguramente vas a volver a las 24 horas donde si tuviste la suerte de descubrir un problema es porque tenés el ojo abesado y muchas veces no se puede. Entonces, yo creo que el control, pasa a ser un mecanismo como para lograr la menor cantidad de problemas posibles, pero no es la vacuna contra todos los males. No, no, no. Aparte está otra cuestión que es la regla del arte. La regla del arte se supone que el albañil la conoce. Por eso el problema es cuando los albañiles jóvenes o principiantes, los que van a ser el día de mañana cuentapropistas, no aprovechan el suficiente tiempo como para adquirir experiencia al lado de que sabe, sino que enseguida se largan solos a competir. Y bueno, ahí no alcanzan a... A lo mejor saben pegar la delilla, no saben pegar un porcelanato y salen a competir y pasan precios. Y la gente, la gente no hay... O sea, y no hay tampoco ningún organismo de control sobre la calidad del trabajo que ellos saben ofrecer al mercado, la gente decide solamente por la parte económica. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? Porque uno, como vos decís, está en la obra un rato, deja indicaciones, mira lo que controló, lo que hicieron y deja indicaciones para que sigan haciendo, pero no está cada vez que el albañil corre la piola para llevar al nivel de una hilada, que puede equivocarse en aquella punta, ahí está un centímetro... Ni cuando prepararon una... Ni cuando prepararon la mezcla. A veces pasa que la mezcla... Viene alguien a pedir trabajo, bueno, ponen esto a ser mezcla. Y ahí es un error, la mezcla tiene que ser continua, con calidad constante, ¿no? Estar pensando en otra cosa cuando se la mezcla... Uy, le eché cuatro baldes o le eché tres, no me acuerdo, bueno. La preparó igual el pastón. Después resulta que hay una parte del revo que aparece cuarteada y te dice la gente de arquitectos, ¿qué pasó acá? Que está todo cuarteado. Y allá no. Y a lo mejor acá le pusieron un balde más, un balde menos de tal cosa. Pero yo no estuve cuando le decían... Si, ¿cómo lo controlaste? Bueno, pero yo no puedo estar controlando, porque en ese caso tendría que dedicarme exclusivamente a estar acá y cobrar todo lo que cobran en el mes de esta sola obra. O sea, yo particularmente, bueno, cada uno tiene su forma de trabajo, ¿no? Pero particularmente no soy de cruzarme de vereda. Me gusta ser yo el representante del cliente, los ojos del cliente en la obra. Porque como el cliente no sabe nada de la construcción, a veces no sabe nada, es muy probable que si no sabe nada le hagan cosas que no corresponden. Entonces yo soy su representante ante la obra. No puedo pasarme de vereda y ser también el que ejecuta la obra, porque a mí me contrataron para que controle. Si no, eso muchas veces cuesta explicarle a la gente. La gente piensa que contratando llave en mano se ahorra un montón de problemas. Y puede ser que sí, pero puede ser que no. Depende de... Uno se pone en manos totalmente de otra persona. Tiene que confiar 100% en la otra persona. No le va a embromar con alguna material que le ponga de otra calidad o ponga de menos de lo que tiene que poner y demás. Eso también me ha pasado en estos años. Me han pasado mucho cosas así. Volviendo al inicio de tu trabajo, cuando te dieron esa primera obra, o esa primera casa, y con los ojos de hoy, ¿cuánto sabías en ese momento y cuánto sabés ahora? Hay que dar el premio Nobel de la confianza al que te dio el primer trabajo. Sí, sí, bueno, gente... Bueno, la ventaja que tiene trabajar en los pueblos es eso, ¿no? Todos te conocen y por ahí te dan el trabajo por el concepto previo que tiene a vos, no un concepto profesional, porque vos estás recién empezando. Pero te conocen y saben que sos responsable y, bueno, confían en el trabajo. Obviamente, la gente que me dio mi primer trabajo me dio una mano muy grande y la posibilidad de hacer experiencia, ¿no? Afortunadamente no tuve problemas con esas obras, que son obras que gustaron, que perduraron, y a raíz de eso pude seguir haciendo mi carrera en la profesión, ¿no? Gracias a Dios siempre trabajé de esto. Pero sí, es bueno tener una forma de empezar. Yo veo que, bueno, la realidad es muy distinta de cuando yo empecé a la de hoy, ¿no? Porque primero éramos pocos. Cuando empezamos nosotros éramos pocos y, aparte, el arquitecto no era todavía un profesional indispensable. La gente trabajaba mucho con idóneos, con constructores, con albañiles que te diseñaban la casa ellos mismos y no veía la diferencia que había con un arquitecto. ¿Recordás que cuando empezamos había pocas, acá incluso en la zona, pocas obras hechas por arquitectos? Eran ciudades hechas por técnicos o por idóneos. Pero cuando la gente empezó a ver la diferencia que había en cuanto al diseño respecto de contratar a un arquitecto, ahí cambió el panorama. Ahí empezamos a trabajar nosotros. Aparte de nosotros, la función nuestra, que yo siempre le digo a la gente también, el buen diseño agrega un plus de valor muy grande a la obra. La misma obra, vos podés gastar 10.000 pesos para hacer una obra y que tu casa, en realidad, termine valiendo 8.000 por un mal diseño, un error de diseño grosso. O, de lo contrario, gastar 10.000 pesos y que tu obra en el mercado valga 14 o 15. O sea, cuando vuelve la obra terminada, no sabés cuándo te costó. Sabés lo que vale por la terminación que tiene. Y a lo mejor la función del arquitecto justamente es esa. Hace que tu inversión se multiplique o se valorice más. Y eso es lo que a veces la gente, lo que yo creo que la gente ya no entendió. Por eso... Eso te iba a preguntar. ¿Qué imagen crees que tiene la gente de los arquitectos? Y te lo explico por qué. Porque a mí me llamó la atención... Está bien que generalmente cuando llega un comentario es no para comentar lo bien que la pasaste o la buena experiencia que tuviste con tal o cual profesional, sino que muchas veces aparece el comentario la mala experiencia. Y me ha sorprendido ver en general las malas experiencias que ha tenido la gente. O quizás no sé si está porque no conoce bien lo que puede esperar del profesional o porque los profesionales no son buenos. Y en ese sentido no hay que hacerse el tonto porque hay malos profesionales en cualquier rubro. Pero ¿qué te parece que opina la gente de nosotros? Porque yo tengo una... Me llevo una impresión preocupante, si se quiere. Pero no sé si está fundada realmente... ¿El gremio general? No, no, no. De los arquitectos. O sea, de que... ¿Del nuestro, por eso? Sí, sí, del gremio nuestro. Empecé que hablar de toda la construcción. ¿Vos qué crees? Porque sí, yo creo que hubo un cambio, una mayor consideración. Hoy se considera... No estamos únicamente para hacer gastar más a la gente. Pero yo noto todavía que hay mucha desconfianza. No sé a vos qué te pasa. No, yo lo que veo es que la gente busca un arquitecto para cualquier cosa que antes no era así. Va a diseñar algo chiquito y llama al arquitecto. Por ese lado, obviamente, hay quienes no, ¿no es cierto? Hay quienes no lo hacen. Pero me parece que por ese lado no se privan. Y respecto a las experiencias que han tenido cada uno, sí, bueno, hay experiencias buenas y malas. Vos escuchás a la gente también que se refiere a los médicos. Siendo este médico soberano, o este muy bueno. Depende de las experiencias que haya tocado a él mismo. Pero para decir, este médico no sabe nada. Tenés que saber de medicina para poder decir que esta persona no sabe nada de su disciplina. Yo veo... Hay muchas quejas con respecto, por ejemplo, a la falta de control de la obra. De estar presente en la obra y demás. Bueno, hay mucha gente que piensa que el control nuestro se mide en horas. Se mide en tiempo de presencia en obra. Y no es así. Porque hoy hay tecnología como para decir, bueno, yo tengo que preguntar al que está techando en aquella obra, que mejor yo me muevo mucho en los pueblos. Está a 50 kilómetros de distancia. Y tengo la posibilidad de que me mande un video de WhatsApp o una foto. Y yo le digo, mira, con la foto que me mandaste corregí esto, que yo en el mismo la foto le edito lo que tiene que hacer. Y no... Aparte de ahorrarnos un viaje y un tiempo que se pierde, él lo hace mucho más ágil. Porque es una cosa instantánea. O sea, él no está esperando que yo llegue a la obra. Me pregunta en un momento, yo le contesto. Y ese es control de obra. Eso es el control de la obra. Y no se mide por instante. Claro, obviamente, hay que hacerlo. Tiene que hacerlo. Yo estoy hablando de que hay que hacerlo de una forma o de otra. Tenemos formas de hacerlo de otra manera para no dejar de hacerlo, obviamente, porque somos responsables, seguimos siendo responsables. Pero hoy la tecnología hizo que sea mucho más ágil eso. Entonces no hay excusa para no hacer el control. No hay excusa. Pero cuando la gente del comitente por ahí piensa, che, vos cada cuánto venía a la obra. No, se hubiera hablado cuando considero necesario, pero yo estoy todo el tiempo en contacto. Estoy atendiendo cuestiones de consultas de la mano de obra todo el tiempo. Claro, disponible todo el tiempo. Entonces hoy no hay excusas. Por lo general, creo que más que por la parte nuestra, pasa también por la parte de la mano de obra. Porque yo prefiero trabajar con gente que consulta todo el tiempo, no con el que se consulta. Sí, a mí me pasa lo mismo. Porque hay muchas manos de obra que especulan con el hecho consumado y dicen, bueno, yo creo que esto es así, lo voy a hacer así. Total, después al arquitecto una vez que esté hecho, no, no es así. Pregunta siempre. Nunca te mandes a hacer algo sin consultar porque después yo te voy a hacer hacerlo de nuevo y el cliente ya lo paga ahora va a tener que pagar dos veces y uno lo va a cobrar dos veces. O sea que eso es también hacer un poco de docencia con la mano de obra. Con los que trabajan conmigo ya saben que soy así. Ya saben que tengo esa forma de ver las cosas entonces preguntan siempre. Yo le digo al cliente también, mira, no me importa que le pregunten 20 veces. El tema es que pregunten. Bueno, yo creo que parte, vos sabés que voy a asumir una parte que creo que es un error nuestro. No explicar bien al propietario a quien vaya a construir una casa o lo que quiera hacer es qué puede esperar de nosotros y en qué nos puede aprovechar. Porque muchas veces a lo mejor se siente como vergüenza a qué lo voy a molestar para una pregunta tonta porque qué va a pensar de mí o tengo esta duda porque viste cómo es. Vos decidís hacer un piso y resulta que viene un tío, un primo y un amigo y eran tres opiniones distintas a las que vos tomaste como decisión. Y uno entra en la duda y en general por no preguntar esa pregunta se duerme y después la juntás con otra duda y mañana explota a lo mejor en un llamado y que juntó todas esas dudas que no te sacaste. Yo creo que parte de la cuestión es entender esto que nos tienen para consultar y si debemos ser consultores en todo. Exactamente, consultores y nuestra obligación es decirle lo que para nosotros es mejor. Después la última decisión la tiene el cliente y como vos decís vos los que opinan porque ahora siempre opinan un montón. Y estamos hablando de cosas que no son dos más dos cuatro. Son todas cosas opinables porque pasan por el gusto pasan por decisiones económicas y demás poner un tipo de piso o el otro. Uno puede limitarse a decir la ventaja y la ventaja de una forma o de la otra pero después la decisión final es la del cliente. Y yo creo que también otra de las cuestiones es que a veces la gente evita consultar al arquitecto porque primero somos un gasto. En realidad es como que somos como una especie de impuesto o un derecho a un dibujito y a una pasada cada tanto. Yo creo que buenas decisiones de proyecto de elección de materiales de asesoramiento de compras de un montón de cosas que sumadas a lo largo de todo el tiempo de la obra pueden ser hasta demostrables económicamente que terminan absorbiendo lo que terminó pagando la gente ni hablar de todos los problemas que se sacó de encima por decisiones que no tuvo que tomar que tampoco tenían la capacidad de tomarlas. Bueno, eso es algo que continuamente me pasa y continuamente tengo oportunidad de mostrarlo a la gente y yo se lo hago ver siempre con decisiones de obra o con consejos que uno puede darle sobre cierta mano de obra o sobre ciertos precios que manejan en tal lado o en tal otro lado terminan haciéndole ahorrar mucho más de lo que terminaron pagando como honorario a uno o no. Entonces la gente ve eso. Están los dos grupos está el que va a buscar un arquitecto y el que no lo va a buscar nunca que va a hacer las cosas por su cuenta. Bueno, a ese grupo no pretendemos llegar porque a lo mejor tienen una idea muy... Pero el de la otra del primer grupo de la gente que busca un arquitecto sí, con ellos es muy fácil de mostrarle lo que se está ahorrando en disgustos y en decisiones equivocadas y principalmente lo que te decía hoy el plus de valor que tiene el diseño de un profesional en lo que va a construir. Ahora, yo cuando me refería ahí que tiene que ver con un error nuestro también es que quizás nosotros no nos estamos tomando a lo mejor no personalmente vos o yo pero bueno la gran mayoría no se está tomando el tiempo necesario como para que antes del inicio de la obra tener una buena charla una charla digamos cara a cara donde la persona sepa exactamente qué es lo que podemos hacer nosotros en qué le podemos servir y qué es lo que puede esperar de la obra también porque ese dentro de lo que puede esperar de la obra también estará la posibilidad de explicar que esto no es un lecho de rosas que no es un camino pavimentado que es un camino que tiene sus baches y tiene sus piedras el tema es que nosotros vamos a estar como para tratar de acompañarlos en todo ese camino para ir esquivando esas piedras pero yo creo que es muy importante de parte de nosotros primero que entendamos para qué estamos y cuál es nuestro rol dentro de la obra dentro de todo el proceso de diseño y construcción y que después que nos tomemos el trabajo de explicarlo porque no todo el mundo conoce qué es lo que puede esperar de nosotros y muchas veces yo creo que ahí es donde nosotros estamos errando yo en ese caso hemos hablado de este tema muchas veces hace muchísimos años y hemos coincidido en esto yo también invierto mucho tiempo en la charla previa porque me parece que ahí se evitan un montón de problemas incluso de la expectativa de la gente se baja a la tierra de qué es lo que va a esperar del trabajo nuestro y hasta dónde llega nuestro compromiso con la obra del 100% pero hasta dónde llega nuestra responsabilidad en el caso de que las cosas no sean como nosotros queremos que sean porque en definitiva nosotros como te llevo y aconsejamos y sugerimos después bueno si hay gente que te dice bueno yo te sugiero que esto lo pongas así y si lo pongas así ¿qué pasa? y bueno pasa esto, esto y aquello y bueno en definitiva uno por ahí dice bueno yo te aconsejo lo que a mí me parece mejor después de irme adelante vos si querés cambiar hay cierto margen de cambio ahora si me vas a cuestionar todo y vas a hacer todo escrito bueno doy un paso a un costado y resolverlo vos porque ya yo puedo ser responsable lo que yo recomiendo pero por los cambios que se pueden llegar a hacer ya es muy difícil ser responsable yo creo que lo fundamental es darle yo siempre digo hago mucho hincapié en una palabra es previsibilidad porque cuando vos tenés previsibilidad cuando vos sabés lo que te espera en dónde te metés qué camino vas a atravesar es como que estás más preparado es como viste que uno se tiene que operar y le pregunta al médico cómo va a ser todo el proceso si la anestesia la revisión posoperatoria si me va a doler no me va a doler si va a durar lo que me hizo o sea eso te da previsibilidad y te puede ayudar a encarar una operación que no es un hecho muy querible digamos pero con otro bagaje de conocimiento que yo creo que te la hace atravesar mucho mejor me parece que en eso eso es clave y yo creo que si nos están viendo escuchando gente que también vaya a estar ejerciendo la arquitectura es una es una obligación que tenemos de tener tomarnos un tiempo al principio hacer una muy buena charla para que aquel que va a vivir con nosotros y que va a convivir con nosotros que es el cliente tengamos la mejor relación posible no hace falta que seamos amigos pero por lo menos una relación de trabajo que sea llevadera que sea contable para cualquiera de las dos partes ¿no? Sí, sí así es es un tiempo perdido es un tiempo invertido que sirve mucho y bueno a esta altura del partido también ya tiene un montón de experiencias y ya se anticipa las cosas que pueden llegar a traer problemas en la obra y se anticipa y dice bueno podemos llegar a traer problemas en este punto en este punto vamos a tratar de que no sean de ser problemas que se puedan resolver y que justamente nuestro trabajo consta de eso como te decía hoy la gente cuando nos llama es para resolver un problema más que para decirlo contento que estás para resolver la prueba che pasó este ahora qué hago y bueno vamos a resolverlo de esta manera ese es el trabajo nuestro en definitiva ¿no? Y como para digamos terminar de cerrar esta parte de consejo para la gente ¿en qué se debería fijar cuando tiene que elegir un arquitecto? ¿cuáles son los valores más y más? Sí, va a dejar una inversión importante la más importante de su vida hay que ver en qué mano la deja entonces tiene que tener una persona de confianza primero primero que todo ¿no? Una persona de confianza que va a interpretar la necesidad que tiene el comitente la va a plasmar en un proyecto el camino es siempre unida y vuelta o sea que mientras más se explica la necesidad que tiene el cliente más fácil es llegar a una resolución de una no es cierto y si no bueno es unida y vuelta es unida y vuelta y la base es la confianza si vos pensás que estás buscando una persona y vas a confiar en la inversión que vas a hacer tanto en materiales como en mano de obra que es importante en esa persona tienes una persona en la que puedas confiar justamente creo que el que te busca es porque ya ya sabe que puede confiar en vos a mí me pareció me pasó que la gente que me busca generalmente cuando me contactan por primera vez averiguo de cómo llegaron a mí siempre que digo ah bueno averiguo porque yo no pregunto pero tendría que haber preguntado si es por consejo de quien o por una recomendación de quien entonces me sirve me sirve porque por algo llegaron a vos yo siempre digo lo mismo a veces me preguntan cómo puedo contratar a un arquitecto vos estás lejos no te puedo contratar y yo digo bueno pero lo básico es el boca a boca o sea si vos le vas a encargar si vas a confiar tus ahorros tus sueños un ahorro a lo mejor de toda la vida plata que hasta inclusive a veces no tenés en alguien que te vas a ayudar a acompañar yo buscaría experiencia y buscaría buena capacidad de diálogo confianza y demás y si no lo conoces porque a veces en la ciudad grande uno termina siendo un anónimo yo siempre digo hagan lo mismo bueno dónde van a construir acá en este lote bueno empiezan a hacer un camino en espiral recorran vean qué obra vean qué obra hay en construcción métanse háblenlo con los propietarios vean la calidad del trabajo entonces cuando ya tengan chequeado que alguien y si son más más de uno mejor ha tenido una buena experiencia bueno en general vas vas con un camino hecho digamos pero lo peor que podría ser es elegir a alguien que sea por una foto o por unas páginas amarillas mirar ya a esta altura ni debes saber lo que son las páginas amarillas pero en realidad yo trataría de ya que involucro tanto dinero confianza sueños y demás trataría de buscar a alguien que me puedan contar que fue bueno en otras experiencias similares claro bueno ese es el caso mío que te estaba contando a mí me pasa por generar eso o sea han llegado a mí por relaciones de alguno que ha tenido ha quedado conforme y justamente tratando de repetir eso una buena experiencia y no tirarse el vacío porque es verdad previamente es una de las pocas profesiones en las que no sabemos qué nos van a proponer hasta que no hasta que no vemos porque vos vas a hacer una escritura sabés que vas a hacer una escritura hacer un balance un encontrador y sabés que es un balance pero un proyecto de arquitectura no sabemos hasta que no lo vemos y vos encargas 20 proyectos 20 profesionales y vas a tener 20 resultados distintos ese es el tema es un poco por haber visto lo que vos haces o el criterio que tenés o la forma de resolver las cuestiones y por ahí pasa yo creo que ya la persona que viene a hablar conmigo ya sabe quién soy y me conoce mis obras de hace mucho yo te preguntaba más que nada pensando en los que no nos van a contratar a nosotros pero que seguramente les podemos ayudar a ver en qué se tienen que fijar porque a lo mejor alguno dirá me encanta el estilo pero me parece que no sé si basar una decisión solamente en una casa que te gustó es una información completa o está faltando una parte importante y bueno te acordás el lema ese del colegio un viejo lema que se me dejó con un arquitecto creo que pasa por ahí más allá de quien sea creo que en los pueblos tenemos otra ventaja respecto a la ciudad como vos decías hoy en la ciudad vos contrastas a un arquitecto que te va a traer todo porque no vas a conseguir un plomero en la otra punta un carpintero bueno el tipo te trae todo y se hace responsable un poco de todo pero nosotros no porque trabajamos con la gente que el comitente nos sugiere aunque su pariente su primo su hermano me ha pasado que una obra me han dicho mirá la obra me la va a hacer tal y tal que a mí no me cobra me cobra poco pero qué pasa trabaja en un avión en una repartición pública y solamente el sábado y domingo viene acá y bueno pero si va a venir el sábado y domingo yo también tengo que venir a la obra el sábado y domingo y yo no puedo venir el sábado y domingo vos te vas a agarrar un peces pero vas a gastar en el arquitecto gastaron la mano de la obra porque el arquitecto va a controlar pero no va a levantar a pegar ladrillos ¿no es cierto? me fui un poco del tema pero bueno en definitiva yo creo que para esa gente que no nos buscó primero que busque un arquitecto primero que nos busque otras alternativas que por ahí gente que no se ha formado como nos hemos formado nosotros con muchos años en la facultad rindiendo exámenes ante gente que no nos conoce comparado con gente que no tiene esas preparaciones que también está en el mercado dando vuelta primero con el arquitecto y después el arquitecto bueno también no es solamente un profesional separado de lo que es su personalidad y su forma de ser en otros aspectos entonces ahí sí buscá a la persona también ¿no? si yo confío en esa persona que me va a hacer lo que yo o por lo menos voy a dejar mi inversión en manos de esta persona que sé que es responsable también en ese sentido que me va a hacer gastar lo menos posible me va a hacer gastar bien y va a terminar dándole más valor a lo que voy a hacer pasa por ahí me parece ¿en qué momento lo voy a tratar decirlo sin reírme pero en qué momento dejaron la lluvia de ser románticas? yo creo que desde la primera obra bueno eso sí lo he hablado con los colegas las lluvias son sobre todo las más peligrosas son las de madrugada ¿no? claro porque va a ver si llueve de madrugada y no obviamente no podés hacer nada para corregir algo podés tener el teléfono apagado por una manera te vas cuando prendés el teléfono sí la gente yo por ejemplo tuve una experiencia en San Vicente que trabajé muchos años con una persona que no era profesional pero bueno él había hecho muchas obras y bueno a partir de determinadas circunstancias no hay puesto de socio y él me contaba cómo había trabajado él en su vida y bueno yo veía unas cosas que él había hecho que realmente la mitad del pueblo lo había hecho a él y digo ¿cómo resolviste ese encuentro entre esos dos techos? porque ahí hay un problema yo se me anticipo cuando llueve ese encuentro y me decía ah no sé porque yo le hacía el diseño y se lo daba y ellos que no construyan y cuando se llovía hablaban por el que hizo el techo uy qué época están buenas ¿cómo no vivía esa época yo? ahora me llaman con el arquitecto y a veces son problemas de diseño que uno trata de evitar siempre ¿no? y a veces son problemas de ejecución la mayoría a veces son problemas de ejecución y por más que que nosotros estemos detrás y demás y que la gente que lo materializa sea gente experimentada el agua es muy complicada y a veces el agua es muy finita te habrá pasado sí es muy poco denso te habrá pasado que no hay decís no, no puede estar entrando no puede estar entrando pero no hay forma de que entre sin embargo entra y bueno en ese momento las lluvias son sí cada vez que hay lluvia ahora por ejemplo la gente está esperando una lluvia porque estamos en plena sequía pero ni bien llueve empiezo realmente yo creo haciendo una casi como una una visión retrospectiva ¿no? de pensando en todo lo que uno ha tocado vivir creo que no sé en qué porcentaje pero me animaría a decir que mucho más de la mitad de los problemas sino muchísimos más tienen que ver con la humedad y sobre todo porque la humedad es como para la cabeza del que está construyendo es como una traición es como una falta de atención como que hicieron las cosas a propósito mal y yo lo que trato de explicar siempre que eso depende de muchas variables no siempre son son manejables y que en construcción a diferencia de la medicina o con la salud todo es solucionable de alguna forma u otra las cosas se solucionan y que hay que tener armarse con una dosis de paciencia muy importante confiar en la persona que está delante y bueno tratar de buscar con buena energía la solución pero que pero que realmente no van a estar exentos de que ese tipo de problemas ocurran seguramente aparte hay cuestiones que se van resolviendo muchas veces nos ha pasado que hemos construido en épocas secas y hemos hecho techos aislaciones y cielo raso y no ha llovido una gota y cuando llovió se encuentra porque a veces el mismo proceso de la obra cuando vos te echaste antes de hacer la aislación antes de hacer cielo raso llega a aparecer una gotera y tenés tiempo de verla y solucionarla antes de hacer cielo raso a veces pasa que no ha llovió nada en esos meses y cuando tenés todo listo parece una mancha pero yo digo el agua es como el aire en la casa también entra aire pero el aire no trae problema pero en la casa no es hermética la casa deja entrar aire por muchas partes y también entra el agua obviamente no le gusta a nadie si tengo agua nueva y me entró agua pero es esperable es algo que yo también le digo a la gente puede pasar el tema es que a veces se resuelve en base a uno trata de tener todas las variables en consideración de hecho las tiene pero a veces pasan cosas imponderables muchas veces no ha pasado que en el mismo procedimiento de la obra ponen un clavo de gancho en la pared pero fueron impermeables y cuando lo sacan se olvidaron de taparlo con el impermeable lo taparon con un roboque común y apareció la aureola y uno puede leer en base a la patología que presenta la vivienda de dónde viene eso no es cierto y está siempre a tiempo por suerte hay materiales buenos ahora revestimientos plásticos que evitan un montón de problemas que evitan la aparición de las fisuras y demás que son cosas muy se ha simplificado también el tema de la bueno no sé si meternos en cuestiones técnicas porque hay otros lugares para verlas pero la tecnología nos ha traído bastantes soluciones incluso la moda porque el hecho de ya no tener tantos techos a la vista con tantas canaletas que se encuentran con una cenefa que ya hay poca gente capacitada para resolver esos detalles entonces estamos tratando de resolver desde el diseño anticipando desde el diseño los problemas que puede llegar a haber eso me parece que ayuda también y a veces también se trata de convencer al cliente de que tal solución tal cuestión va a traer una solución o va a evitar un problema y que lo entiendan en perspectiva no hablando de la coyuntura de hoy la situación particular económica porque por ahí no están mirando de cualquier lugar inclusive sería como una visión muy cegada pero ¿se puede vivir esta profesión? ¿o hay que tener un plan B? esa pregunta me la hicieron justamente desde San Vicente hace unos 10 años porque también cuando empecé a trabajar allá éramos poco profesionales contados con los dedos de una mano ahora son varias decenas y el chico que un profesional recién recibido que preguntó es una chica era le dije no la profesión y el kioco las dos fosas porque de la profesión hoy creo que no se podría vivir bueno por lo menos los que están empezando porque nosotros tenemos por lo menos una carrera hecha y estamos terminando ya en la última parte de nuestra carrera y hemos vivido de esto pero si hoy se tuviera que yo tuviera que decir empiezo con esto y voy a vivir de esto bueno no la coyuntura actual puntualmente sino el contexto general que ya viene de varios años debido a la cantidad de profesionales que hay seguramente esto se autorregula solo o sea nosotros al principio han visto que a nosotros que éramos pocos nos iba bien bueno entonces la gente quería estudiar la arquitectura pero ahora se ha super poblado profesional y la torta es más o menos la misma entonces la división en el porcentaje que toca a cada uno es menor ¿qué puede hacer alguien que se recibe y a ver vos tenés alguna estrategia que te haya funcionado bien o cuál te parece que debería ser el camino a recorrer porque vos decís yo me recibo no me conoce nadie yo me voy a carcerar los parientes los amigos que seguramente van a venir a buscar un descuento cuando no cuando no que se lo haga gratis y bueno ese es otro problema cada al haber tantos todos tienen un pariente arquitecto entonces ahí es va mal a él y va mal al resto y esta super población de profesionales que muchas veces termina siendo superior al crecimiento de la demanda es decir ¿qué puede hacer alguien que se recibe y quiere tratar de armar un camino y de de poder vivir bueno ese es un problema que no solamente lo vemos nosotros sino que lo ha visto ya el colegio de arquitectos el colegio de arquitectos ha visto ese problema hace un tiempo y la solución en que ellos apuntan es a la especialización como hay en la arquitectura es como la medicina nosotros somos médicos clínicos sabemos un poco de todo pero la tendencia es especializarse en algunas cosas entonces vos podés ofrecer algo más concreto y más puntual y en ventaja respecto a otro que no hizo su especialización entonces es como si uno fuera pediatra otro fuera cardiólogo creo que pasa por ahí y es más el colegio tenía la idea de proponerle a la universidad que directamente de la facultad salgan también los arquitectos formados no que tengan que hacer por grado sino que tengan la posibilidad de elegir en la misma carrera de grado yo me especializo en esto yo en aquello yo en aquello y salgo al mercado a ofrecerle algo distinto pero algo puntual hoy hay muchas cosas hay montones de cosas en las que no puede especializarse como hablábamos esta mañana a través del tema de la de la clasificación energética que es algo que va a salir ahora el etiquetado de eficiencia energética exactamente el etiquetado de eficiencia energética que es algo que va a salir bueno que también es otra opción hay muchas opciones el tema de la especialización a mí me parece que es una creo que vamos a atender a eso yo no creo y cada vez y nosotros somos dos productos de la generación donde el arquitecto debía conocer un poco de todo y es imposible que uno profundice o maneje un nivel salvo que después el que te da la experiencia a lo mejor donde vos si tengo un camino hecho pero mientras tanto cuántas veces te equivocaste entonces creo que la especialización no solamente es un camino más saludable para el profesional como para acotar el margen de problemas y también para hacerte más eficiente y servir más a otros porque el trabajo es claro a lo mejor trabajar en el grupo multidisciplinario depende de la escala del trabajo también la escala del lugar donde vos desempeñan tu actividad profesional en un pueblo vos tenés que saber todo tenés que ser el médico del cabecera de la familia pero en las ciudades por ahí sí estudios que tengan determinadas especializaciones creo que hay lugar para que arquitectos ocupen su nicho ¿no es cierto? en ese caso no sé si estás muy al tanto de todo esto de la inteligencia artificial y demás yo tengo allá uno de los productores ahí detrás de Cámara también estudiando arquitectura y yo tengo la sensación primero que no creo que se pueda dedicar de la misma forma que yo lo hice porque la sociedad ha cambiado porque los roles han cambiado y por otro lado porque hay muchas cosas que no sé si van a hacer que las vamos a terminar haciendo dentro de un tiempo caso típico por ejemplo hay hasta especializaciones en renderizado y todo pero quién sabe de aquí a dos tres cuatro años si realmente va a ser necesario un renderista o va a haber algo un programa o una inteligencia artificial que se encargue de todo entonces hasta no sé y vos imaginas cómo va a ser la profesión dentro de un tiempo sí ya me lo he planteado si bien es algo que no me quite el sueño porque como te decía estoy en última etapa de mi actividad profesional pero estoy pensando cómo haría alguien que recién empieza en esta cuestión porque he visto cosas hechas con inteligencia artificial y realmente dan miedo porque bueno obviamente detrás del proyecto tiene que haber un profesional habilitado para llevar a cabo la obra no va a reemplazar el arquitecto la inteligencia artificial no nos va a reemplazar pero sí nos va a reemplazar a lo mejor alguien un arquitecto que sepa manejarla sí respecto al que no sabe ahí es como es la gente la gente la gente es especializada sí o sea un cliente puede decir bueno puede introducir datos en el programa y que la computadora te diseñe una cosa que puede llegar a estar bien pero en definitiva la última la última supervisión de eso ahora tiene que hacer un ser humano que va y que sabe bueno esto te puede tener un problema acá no tuve esto en cuenta de esto en vez de hacerlo así hacerlo así porque te va a convenir creo que el último toque del profesional no se va a evitar y aparte el profesional formado en holísticamente digamos en toda la disciplina también va a ser reemplazable por más que vos te especialices en algo vos te das cuenta cuando alguien está especializado en algo que no conoce el resto de las cosas y te das cuenta que toda la falla no puede evitarse la formación es una herramienta que puede servir como si vieron las computadoras al principio cuando apareció la tecnología digital los que dibujábamos en tableros pensamos que eso no nos iba a reemplazar o que si bueno habías que subirse al tren si no te subías al tren no te quedabas afuera y yo creo que un momento muy especial el tren va pasando volando entonces tenés que subirte no tenés alternativa no hay mucho tiempo para prepararse y va mejorando tanto en cortísimo plazo que no es tan paulatino como para asumirlo claro porque eso nosotros mejor no cuesta más porque somos de la época en la que dibujábamos en tableros o sea tenemos todavía aquella experiencia traemos aquella información y hemos visto y hemos tenido que acomodarnos a eso hemos tenido que digitalizarnos sin haber sido preparados en la facultad por cuenta nuestra y ahora los chicos salen ya sabiendo manejar los programas voy saltando porque me van surgiendo algunas cosas que vos vas comentando y me despiertan preguntas ¿cuál crees que es el mayor déficit que tiene la formación universitaria? porque uno en general tiene una idea de lo que va a ser su trabajo y después está la realidad ¿cuál notaste o cuál notas que ahora es la principal deficiencia desde ese punto de vista en cuanto a la formación y dónde nos estamos dando la cabeza contra la pared? mira no sé cómo será ahora porque no estoy muy al tanto de lo que está pasando ahora en la facultad pero en la época que estudiamos nosotros me parece que sí tengo clarísimo cuáles eran las deficiencias y cuáles eran las cosas la excesiva formación teórica las discusiones bizantinas sobre tal o cual cosa cuando en realidad lo que tenías que saber era qué dosaje tenía que tener una mezcla esas cosas me parece que ahí estaba la deficiencia entre la teorización extrema y la realidad concreta de todos los días de la obra ahí había un salto muy grande y no salimos preparados con esa formación por lo menos de la época cuando yo estudié yo veía que por ahí nos íbamos mucho por las ramas y yo decía pero yo quiero saber esto para cuando me toque resolver esta cuestión cómo tengo y entonces eso es lo que terminamos de aprender en la obra creo que en la facultad podríamos haber salido mejor preparados en ese aspecto que cómo salimos salimos preparados en muchas cuestiones teóricas me acuerdo muchas charlas de Paraninfo de la universidad sobre tendencias sobre cosas así que no están mal pero son cosas que ya hoy quedaron en el pasado por ejemplo y hoy ya no se vivían de poco pero cómo levantar una pared va a servir siempre si yo me permitiría agregarte también es primero también manejar un presupuesto porque por más linda que sea la idea cuando no la haces cerrar con los números es un sueño no es un hecho construible y por otro lado que esto es muy de los últimos tiempos quizá es en la forma de transmitir una idea ¿por qué? porque en general en la facultad es un docente que te dice un terreno un programa de necesidades y lo más probable que no sea una vivienda y que sea un centro cultural o algo por el estilo de esas cosas por las cuales nunca nos van a llamar pero cuando vos salís de la realidad te enfrentás con un cliente que tiene una cara es de carne y hueso tiene un presupuesto tiene una idea de cómo son las cosas y uno no está preparado para eso porque en ningún momento tuvimos que salir convencer a nadie o de último era un docente que quizás a lo mejor no tenía por ejemplo entre otras cosas la cuestión económica no había límites presupuestarios para proyectos que hacíamos en la facultad entonces ahí me parece no sé yo he notado mucho eso yo me tuve que hacer mucho en la práctica claro eso nos hizo el día a día nos hizo todo el día aparte nosotros tenemos que interpretar que la inversión que va a hacer la persona tiene que ser lo mejor la menor posible pero con el mejor resultado posible y ahí está el trabajo nuestro ¿no es cierto? hay que defender su inversión y tratar de que esa inversión derive en algo que vale mucho más de lo que le invirtió y cómo hacemos y qué pero desde el principio yo siempre hablo con la gente en las charlas previas el ahorro será desde el proyecto desde el proyecto desde cuando vos estás proyectando qué podría hacer para optimizar esa inversión y creo que eso es un desafío no fue un desafío de un momento es el desafío continuo por lo menos nosotros hemos vivido toda nuestra carrera en una coyuntura continua siempre nunca nunca hubo tiempos de buena ansia de decir bueno ahora me gusta siempre tuvimos que buscar la vuelta ¿no es cierto? y ahí también está una beta interesante para la especialización también ¿no? para para que la gente busque también alguien que sabe que sabe dedicarse a eso porque volar volamos todos y salimos de la facultad muy volados como vos decís salimos y nos hacen proyectar cosas sin límite jamás yo recuerdo que nos hayan dicho bueno presupuesto esto pero no se salgan o se diseñen esto pero no se salgan de este presupuesto que es lo que nos toca en el día a día la gente dice eso bueno yo tengo esta plata para construir claro y lo peor yo siempre digo que hay como la teoría de los tres globos la gente tiene una necesidad de un tamaño así la tiene que meter en un terreno de este tamaño y un presupuesto así de chiquito entonces muchas veces el proyecto ideal es el proyecto posible para el que lo va a hacer porque entonces yo de que vale que yo me ponga a ver una casa que no corresponde a mi realidad económica ni al terreno que tengo entonces uno tiene que aprender a encontrar el punto de equilibrio que balancee todas esas necesidades pero en ese terreno y que se consiga la misma sensación de placer vivirlo y que se pueda construir pero en la charla previa uno también tiene que caminar en el filo de la navaja porque la gente viene con una idea y con una ilusión y vos no podés decir no mirá lo que vos tenés no lo vas a poder construir nunca no no sí vamos a tratar de hacerlo lo vamos a hacer te va a quedar así tal cual a lo mejor vamos a hacer en dos etapas o en tres etapas así puede ser un alternativo o vamos a hacerlo pero vamos a simplificar en tal cosa pero vos vas a tener algo lindo que te va a agradar que te va a gustar vivir ahí adentro que va a ser valioso pero no te va no es que no lo vas a poder hacer porque en definitiva cuando se termina la casa nunca se termina lo que hemos construido nuestras casas sabemos que la casa no se termina nunca pero no lo puedes decir eso al cliente si no vas a terminar nunca no lo vas a poder llegar a hacer a lo mejor en determinado momento o te planteas un objetivo como te decía por etapas pero vas a tener tu casa y vas a tener una casa posible obviamente depende de nosotros que sea posible como vos decís no tenemos que volarnos tampoco proyectar algo que digamos que nos satisfaga íntimamente como profesionales mira yo sube pude hacer esto me gustó pero después el tipo no lo puede construir entonces en qué quedamos quedamos en un papel y es frustrarte para uno para las dos partes para las dos partes porque uno cuando proyecta es lindo después de ver tu proyecto materializado cuando es como el hijo de uno a ver cómo se como nace cómo se desarrolla cómo llega a ser en realidad lo que vos inventaste en un momento lo tuviste en tu cabeza y esa es la satisfacción que la gente que te lo pidió lo pueda llegar a concretar entonces ahí está un poco lo nuestro o sea que hacer algo que sea interesante agradable y factible de llevar a la práctica hay que decirle que sí a todos los trabajos o con la perspectiva de hoy te parece que que hay que aprender a elegir porque a ver uno uno cuando cuando es más joven cuando arranca le dice que sí a todos y uno tiene el chip como que decirle que en un trabajo es un sacrilegio porque va en contra de la naturaleza de quien va a ganarse el dinero de quien va a vivir de esto pero con la perspectiva de haber vivido muchos trabajos vos crees que que convendría decir que no en algún momento si eso lo hemos hablado muchas veces y bueno yo hemos llegado a un acuerdo en que decir que no a todos es válido como voy a decir en una etapa de la vida profesional pero a medida que pasa el tiempo uno ya en la primera charla como he tenido tantas charlas con tanta gente vos te das cuenta de por donde va el gusto del comitente o por donde va la forma del ser del comitente y cuando te das cuenta que él tiene una idea muy fija por más que a veces es bueno que tengan una idea firme a veces cuando no tienen mucha idea es bastante complicado también o cuando se pelean los cónyuges delante tuyo bueno peor todavía pero cuando la gente ya tiene una idea muy fija y sabe que lo quiere así y vos sabés que eso está mal que no va a funcionar y qué haces yo le digo mi función es aconsejarte como mejor yo sé y como yo creo que va a quedar mejor ahora si vos querés hacer una cosa que yo sé que va a quedar mal yo no te la puedo hacer no te la puedo hacer directamente porque después cuando te des cuenta del problema me vas a echar la culpa a mí y yo aquí le voy a explicar después porque yo no quería esto yo quería otra cosa no no tampoco redunda buena publicidad no 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 por supuesto porque a veces digo mira yo te podría cobrar a vos tanto por ese trabajo hacerlo y quedarme con el plata pero es más lo que yo pierdo que lo que yo voy a ganar culturalmente con este con este trabajo puntual entonces mi consejo es este mi anteproyecto es este a vos te gusta aquello bueno buscate a alguien que lo haga y hay alguien que sí que lo hace que dibuja lo que el tipo quiere pero a mí ya hasta la altura del partido ya no 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 y vos te referías a una parte que tiene que ver más con lo proyectual y te pregunto yo y cuando hablamos de una persona difícil cuando vos te llega alguien que a ver yo no quiero hacer tampoco echar todo el faro del otro lado ¿no? toda la problemática la culpa la tiene el otro pero a lo mejor vos no sos la persona indicada para satisfacer la necesidad de esa persona te encontrás con un cliente difícil ¿y qué haces en ese caso? cuando sabes que tenés ese olfato que vas a tener una relación compleja ahí porque estamos en la misma situación que ante te trae un dibujo o un estilo o un proyecto que sabés que no es lo que mirá yo uso siempre la misma la misma imagen ¿no? porque te digo en el caso nuestro nos encontramos muy a menudo con eso pero yo soy el dueño ahora y yo pongo el plato de yogo lo que yo quiera digo bueno mirá pero vos cuando vayas a hablar con un médico porque tenés un problema de salud y el médico te diga bueno tengo que operarte de la vejiga no doctor opéreme el riñón pero no pero el problema lo tenés en la vejiga no pero el cuerpo es mío yo decido espérame el riñón pero el tema de la salud siempre como es intocable la salud no se la discute nadie se la discute pero sí bueno pero pongámonos salvando las distancias en una situación similar yo te estoy diciendo qué problema pasó por acá vos me decís qué pasó por allá pero yo sé qué pasó por acá mi propuesta para resolver esto es esta y si no me podré hacer otra mira a veces a veces hay personas que te dicen mira siempre tengo otra alternativa yo estoy a hacer una porque siempre va a haber una que es mejor que las otras y yo voy a ir por ese lado no tiene sentido que te haga tres o cuatro cuando a mí me convence solamente una si a mí me convence una y las otras tres me convencen las otras tres desecho y voy por esta ahora si vos después de tanta vuelta no te gusta y bueno ahora yo llego hasta ahí digamos no voy a hacer algo que va en contra de mi forma de ver las cosas porque si no me convence a mí mal puedo convencerte a vos y puede ser que por ejemplo a lo mejor coincidan en la parte de proyecto y demás y se llega a un acuerdo digamos desde lo proyectual pero después lo que te haga digamos tirarte para atrás sea una cuestión de que sabés que no va a haber va a ser complicado estenderse o dialogar me ha pasado nos ha pasado y no es solamente una cosa particular porque una vez se dice pero entonces estoy fallando yo a veces es lo primero que te preguntás cuando hay una relación complicada con el cliente estoy fallando en qué estoy fallando yo trato de que la relación sea buena es que lleguemos a un buen resultado pero si no se da y si vamos continuamente al choque pero hablando con la gente del colegio de arquitectos es un problema muy generalizado y hay un récord de rompimiento de contratos hay un récord en el colegio de renuncia a la obra de renuncia de obra nunca como estos últimos años se dio tanto así puede pasar por una falta de charla previa como decíamos hoy o la excesa de expectativa o que la gente piensa que vos vas a hacer magia como decíamos o que vos vas a manejar variables que no están bajo nuestro control entonces la relación se tensa hay una cuestión que trasciende la reflexión ya tenemos que hablar de cuestiones psicológicas o psicosociales de la paciencia que tiene la gente o la expectativa que tiene la gente como vive la gente el día a día lo que pretende de vos o como canaliza a lo mejor otras frustraciones por el lado tuyo y entonces vos decís bueno vamos a tratar de evitar problemas yo voy a hacer hasta donde pueda cuando veo que yo no puedo más siempre de buena forma digo bueno hasta acá llegué yo siempre digo que la mala sangre no tiene precio muchas veces no es una cuestión de cantidad de dinero o lo que te paguen porque muchas veces es lo que te amargaste ahí exactamente y aparte no le vas a servir al otro porque tampoco vos amargado o viviéndola mal seguramente no le vas a servir como lo que él pretendía y yo creo que a lo mejor lo que él pretende no existe no, no, no la visión de algo que no existe porque te vas a ir y te va a venir otro y va a tener el mismo problema o peor claro a la distancia lo tengo más en claro porque también me ha tocado sufrirlo y lo he aprendido a fuerza de malas experiencias pero yo creo que hay un punto en donde la mala uno empieza a desarrollar un olfato donde vos te das cuenta que eso no va a haber una buena relación es como una relación insisto son relaciones largas es como si vos eligieras tu pareja exactamente y te das cuenta que no nos vamos a poner de acuerdo por más de que haya un deslumbramiento que nos pongamos de acuerdo económicamente hablando en el caso de la casa no creo que sea justificable a lo mejor en ese caso conviene buscar una salida elegante claro por llamarnos ser absolutamente honesto con lo que no lo hacemos por tal cosa porque a veces puede llegar a ser doloroso para el otro y a lo mejor uno puede que se equivoque pero yo creo que hay hay que aprender a desarrollar un olfato y llegado el momento decir que no bueno a esta altura uno por ahí dice bueno yo tengo todas las respuestas cuando ya me estoy el peine que te llega cuando estás pelado claro ojalá estas cosas las hubiera sabido cuando empecé pero justamente llegamos cuando llegamos gracias a esas experiencias las tuvimos cuando arrancamos por eso llegamos al punto donde llegamos pero uno ya tiene un sexto sentido cuando a ver el sentido de todo esto acá nosotros ya estamos hechos quizás a lo mejor por los años de trabajo pero también es aportarle experiencias a aquellos que tienen que empezar o están iniciándose también y a lo mejor esto o este consejo o estos comentarios a mí me hubiera gustado tenerlos en su momento pero no encontré a nadie o no sé no tenían la confianza o no sé o a lo mejor las cosas se guardaban y por ese concepto yo lo aprendí que te lo voy a contar algo que vos vas a hacer mi competencia pero me parece que es sano de que sepan que estas alternativas pueden darse y que llegado el caso decir que no no va a haber nadie que te vaya a llevar preso no 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 es saludable es como vos decís que priorizar algunas cosas la gente por ahí piensa nosotros tenemos el problema de que nosotros vivimos de esto y lo que el cliente ve como una dificultad si le mira el mundo abajo porque su obra tiene este problema y mirá vos estás renegando ahora pero vos al cabo de un año o dos vas a terminar con esto yo sigo renegando con esto vengo renegando hace 33 años y voy a seguir renegando varios años más entonces yo me lo tomo distinto claro yo los problemas digo bueno si tienes solución como dice el refrán para qué te vas a preocupar si no tienes solución para qué te vas a preocupar bueno nosotros tratamos de que la solución siempre esté pero es decir bueno si vamos a vivir de esto todo el tiempo y nos falta un montón de tiempo no nos vamos a tomar la sangre porque nos vamos a llegar vamos a aparecer en el camino ¿no es cierto? entonces achiquemos un poco y a la gente que recién empieza no es tirarle mala onda pero hay que yo veo por ahí me pregunto cómo harán las nuevas generaciones con la dificultad que tienen para el trato cara a cara porque es evidente que están muy muy informatizados muy con las redes y por ahí tienen trato más virtual pero el trato cara a cara es lo que de última te va a presentar trayendo las dificultades o viendo si es factible o no es factible llegar a una conclusión sana y saludable y beneficiosa para las dos beneficiosos para las dos las dos partes pero a esta altura como te decía tenemos ya un sexto sentido desarrollado y ya sabemos a partir de la primera charla si vamos a tener problemas o no yo creo que todos tenemos una primera impresión ya sea en cualquier relación de trabajo te digo más hasta con el saludo digo yo muchas veces uno es un síntoma es algo que te muestra qué tipo de persona hay detrás de esa actitud ni hablar cuando te podés tener una charla creo que a todos nos pasa lo que pasa que por ahí hay que transformarlo en un método y en un sexto hay que desarrollarlo mucho más el olfato como porque te estás comprometiendo a una relación que va a ser larga como hablamos al principio y yo creo que trabajar de lo que uno requiere parte de la cuestión que disfrutar al mientras tanto también porque no pasa insisto por una retribución económica sino que en el trayecto del trabajo que hacemos todos los días tratar de pasar lo mejor posible y que lo mejor posible sea e incluya también a la otra a todas las partes así que yo creo que en ese sentido vale la pena pensar en esto de bueno cómo balanceo trabajar de lo que yo de lo que me apasiona pero a su vez pasarla bien porque creo que no vale la pena después disfrutar solamente las vacaciones no si no 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 hay que encontrar la parte buena yo creo que la profesión te da muchos muchos digamos satisfacciones muchas satisfacciones te da por ahí creo que son siempre son malas satisfacciones que los problemas y los problemas son como decimos hoy comunes a todas las profesiones y bueno y después uno también cuando tiene muchas horas en marcha y tiene distintas clases de comitentes y distintas caridades de personas uno por ahí sabe cómo manejarse determinadas circunstancias con una clase de personas y con la otra sabe por dónde correrlo a esto y por dónde correrlo a aquel y así bueno va tratando de que las cosas no terminen mal te hago dos o tres preguntas de estas clásicas que tienen que ver con las con las experiencias vividas ¿recordás algún error importante que hayas cometido de esos que si no me pasa más y que por ahí le pueda servir a otro para poner el ojo y cuidarse en algún aspecto? y bueno sí estamos llenos de mancha los títulos sí porque justamente son los que más te dejan enseñar son los errores pero habría sí montones no sé si te habrá particularmente uno pero yo creo que si es para decirle a alguien es mirá tratar de tener responsabilidad y de aprender del error y tratar de y siempre tratar de anticiparte obviamente te vas a anticipar cuando ya te pasó ya es tarde pero primero poner la mejor de tus voluntarios para solucionarlo que siempre hay solución siempre hay solución no podés preguntarle a alguien que sabe porque a veces vos sabés acá en Galvez bueno vos lo sabés pero se lo cuento a la gente en Galvez tenemos un grupo de Whatsapp con todos los profesionales que es algo que no es muy común sí yo lo recomiendo y contalo vos porque creo a mí me ha salvado de muchas y creo que ha sido recíproco yo fui el que lo creé en su momento con esa idea no me fue posible crearlo en otros lugares de trabajo en otras ciudades no pude no pude pero acá en Galvez tenemos en Galvez tenemos un grupo de Whatsapp donde los arquitectos nos consultamos cosas nos pasamos datos preguntamos por una cuestión y enseguida aparecen 3 o 4 respuestas no está mal eso porque siempre hay alguien que pasó por lo que tenemos que pasar nosotros y la experiencia sirve y está bueno que entre nosotros tengamos esa camaradería entre el profesional y la zona como para que lo que a alguien le sirvió le sirva de experiencia también a otro eso será un poco generoso sí porque comentemos que ahí preguntamos desde una referencia desde quién puede hacer tal cosa de si qué 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 experiencia tuvieron con tal persona con tal manera o tenés el número de teléfono de tal y tal o o cómo resulta algún problema que por ahí nos pasa también por ejemplo se despegan las carpetas a usted a usted se les despegan las carpetas hacemos a veces una terapia grupal bueno nosotros hemos complementado en su momento cuando todavía nos juntábamos de hacer una especie de terapia también porque cuando presencialmente nos comentábamos y cuando nos dábamos cuenta nos reíamos porque todos terminamos hablando del mismo problema bueno como vos dijiste hoy que alguno puede dormir cuando llueve empieza a llover y ya me despierto y no duermo más claro y a veces parece mentira pero sirve de consola y por lo menos entender cuál es el problema que no es un problema que pasa solamente por uno ahí está en el tema porque a vos tu cliente te dice che por qué se me despega la carpeta claro bueno todas las carpetas se están despegando hay un problema en el material porque no depende de la mano de obra porque hay tipos que trabajan súper bien otros que trabajan más o menos y a todos se les despega la carpeta bueno seguramente yo aclaro porque esto acá va a ser vamos a volver en alguna charla a charlar específicamente sobre tal problema si por qué se despegan las carpetas por qué se llueven los techos y cuál es el mejor techo o el que menos problemas trae así que seguramente vamos a hablar de ese tema porque sé que le duele a todo el mundo eso pero sí no pero que el cliente sepa que no es un problema tuyo porque a veces el cliente dice pero el arquitecto me resolvió más la carpeta y bueno a veces puede pasar que el arquitecto me resolvió más la carpeta pero la mayoría de las veces es otro tipo de problemas si bien hay un montón de formas de anticiparse de tratar de que no pase pero a veces pasa y uno no se explica y como eso bueno hay muchas cosas que están pasando y que son comunes a todos que no te das cuenta hablando con el resto de la gente que es común a todos si no hubiera mucha relación entre nosotros y pensaríamos que solamente nos pasa a nosotros y yo creo que también primero es una muestra de practicidad porque creo que nos estamos ayudando entre todos y segundo de generosidad también porque también yo creo que las cosas no sirven si uno se las guarda porque aparte alguna experiencia mala o buena tuya le sirve al otro también y no se trata de una cuestión de celo profesional si al contrario eso puede ser compartible aparte al final del día te queda esa satisfacción de haber ayudado aparte no vas a evitar como hemos dicho muchas veces no vas a evitar que te vayas a llamar a vos te llame a vos que me viene a llamar a mí pero puede servirle mucho incluso la gente que recién empieza en el grupo viste que hay chicos que todo el tiempo se están llegando profesionales nuevos y por ahí están accediendo a cuestiones que no las podrían ver o resolver de otra manera sabiendo que las estamos contando a nosotros a ellos les sirve y eso está bueno nosotros estamos ya en retirada y estamos dejándole camino a los que están viniendo y qué mejor que transmitirle nuestros conocimientos nuestras experiencias nuestras macanas para que ellos no las hagan y se eviten esas cuestiones yo te voy a hacer dos o tres últimas preguntas yo te preguntaba recién por alguna algún bueno algún error que recuerdes o algo algo en especial y si tuvieras que hablar de algún acierto de ese de acierto me refiero no a ver no no simplemente en lo técnico pero algún acierto que vos digas bueno esto fue un capital que yo tengo y que creo que todos deberían enfocar por ese lado o puede ayudar a otro a pasar por una mejor experiencia bueno te puedo responder las dos cosas en una yo quedo media en el aire pero me parece que la respuesta va a servir para las dos cosas yo creo que hay que capitalizar la experiencia de la gente que trabaja en la obra cuando arrancamos nosotros no sabemos todo no sabemos todo tenemos que aprender mucho de la gente no podemos imponernos ante la gente que tiene mucha experiencia tenemos que escucharlos es lo que hice yo al principio a la gente que tenía mucha experiencia de obra los albañiles principalmente no los escuchaba y aprendí mucho de ellos hasta que vos llegás a tener cierta autoridad como para decir decirle mira vos estás haciendo mal y te lo voy a cuestionar hasta que no me lo hagas bien pero al principio vos no sabés si está bien o está mal después bueno cuando estás teniendo ahora sí bueno después de mucho tiempo uno sabe decir mira estás haciendo mal pero al tiempo que está haciendo algo bien y que vos no lo sabías y prestarle atención porque eso sirve eso sirve es una no es una cosa puntual es una cuestión general se aprende mucho del tipo que sabe y después entonces eso te da autoridad a vos para poder imponerte cuando la mano de obra está haciendo algo mal aprender prestar atención y aprender la obra del que sabe eso sí del que sabe porque lamentablemente en todos los rubros queda poca gente que sabe como te decía y muchos se van independizando y van empezando a ejercer el oficio sin tener la preparación necesaria sí y aprender a rodearse de buena gente también en el sentido de que aprender de todo no solamente de la obra porque también está el que tiene la experiencia te puede contar digamos de cómo resolver o cómo manejarse entre ciertas situaciones y no solamente que tenga que ver con lo constructivo porque también tiene que ver con esto lo que tratamos de hacer con esto de yo digo que la obra en realidad tiene mucho de relaciones humanas también y a lo mejor digamos unas buenas relaciones humanas hasta pueden llegar a ser pasar los errores de obra o los problemas de obra porque a veces no son errores solamente sino problemas que te vas a encontrar pero atravesados con buena capacidad de diálogo con entenderse uno con el otro ayuda a encontrar la solución y tener una muy buena experiencia es fundamental también digamos que la mano de obra yo siempre digo yo siempre divido en dos en la mano de obra en general en todos los gremios los solucionadores de problemas y los creadores de problemas yo trato de vincularme con estos que son los que vos le vas a decir mira quiero por ejemplo alguien que fabrica abertura de aluminio yo quiero que esta abertura sea esquinera que acá tenga una columna tipo corto de círculo ah bueno listo listo entonces con esa persona me arreglo porque él es el especialista vos sos el clínico estás mandándolo al especialista es como si vos fueras mandaras a alguien a operarse del corazón y el cardiólogo te dijera che como lo opero por donde bueno sos vos el especialista claro en cambio están los otros que te dicen ah pero yo no sé como hacer eso y pero eso me va a complicar y que perfil pongo bueno vos sos el especialista vos sabés que perfil vas a poner sugerime buenas soluciones yo voy a ver si me gusta o no pero sugerime la vos entonces pasa mucho por ahí y por la clase por la calidad humana de la mano de obra también porque cuando vos ya conocés trabajaste muchas veces eso no garantiza que el resultado va a ser bueno yo le digo a la gente cuando ya llegamos a la etapa de de planificar la obra que ya el proyecto está hecho bueno mamá planificamos entonces a ver con quién lo hacemos a quién le pedimos el presupuesto y yo por ahí digo mira con esta gente no tuve problema no te lo recomiendo a ojos cerrados porque no acostumbras a recomendar a nadie y aparte no soy yo el que los pone son ellos pero con esta gente no tuve problema con esto me llevo bien me llevo bien me consulta cuando tiene una duda este es de mandarse hacer cosas solo y por él no puedo responder por ejemplo si vos tenés que elegir antes de ver precio y demás porque también hay que evitar la suspicacia y decir este me está recomendando el más caro porque está enganchado claro y bueno no yo te recomiendo este porque sé que va a trabajar bien te va a cuidar el material no va a tener problemas te va a hacer las cosas responsablemente y tu boca se va a valer más si hay que tratar yo digo rodearse de una gente tener un buen equipo de trabajo y después tratar de evitar que los problemas lleguen al comitente porque eso también es nuestro trabajo y es parte de nuestro trabajo eso es el filtro porque nosotros estamos en la cuestión y termina hacerle entender la mano de obra mira vos tenés un problema primero hablo conmigo trata de no hablarlo con el comitente porque el comitente está con sus problemas con sus cosas está trabajando otra cosa vive otra cosa vamos a tratar de resolver esto sin que llegue a él llegará a él cuando bueno tengamos algo muy a ver aclaremos no es para tapar no 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 estamos hablando de que va bien ahorrarle problemas hablando que tiene que ir bien pero evitarle problemas al comitente eso a veces el comitente ni se entera de los problemas que hemos resuelto en la obra y eso sería el ideal que nosotros lo resolvamos o que nos anticipemos o que lo resolvamos sin que él tenga que pasar porque a veces pasa que hay una cosita chiquita y a él le parece que es un problemón no era un problemón es una cosa fácil de resolver y ahí empiezan los malos entendidos y empiezan a veces las raíces las malas relaciones cuestiones que ellos piensan que es un problemón y no 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 fue y otra cosa también las opiniones de los terceros eso también trato de dejarlo en claro como hablamos al principio bueno acá yo me voy a dirigir a vos voy a hablar con vos después cuando vengan a opinar los terceros trato de vos también poner un filtro porque es tu casa cuando ella va a su casa si si hay que tratar de no hacer un consenso general porque los consenso general nunca se logran vos tenés de cuenta cuando hay 4 o 5 personas y más cuando otra persona trae algo que como decíamos no es matemática es cuestión de gustos bueno ya hay cuentas de gustos y va a haber 10 personas con 10 gustos distintos vos no te dejes tratar de imponer tu criterio tratar de aceptar las sugerencias que yo te hago obviamente se pueden cuestionar se pueden enriquecer pero no te pongas a escuchar a todos porque cada uno te va a hacer una cosa distinta y es tu casa última dos preguntas cuál es tu idea de éxito digamos cuándo cuándo crees haber logrado o sea cuándo cuándo logrado éxito en tu profesión cuándo se dan qué cosas y mirá porque a ver uno puede tomar el éxito como trascendencia otro puede ser me llené de plata otro puede ser un cliente tan conforme y a lo mejor un poco todo pero a lo mejor cómo qué peso tiene cada uno en la balanza mirá depende de lo que de lo que vos te hayas planteado al principio directamente de cuando empezaste a estudiar qué pretendías hacer de tu carrera cuando empezaste a estudiar yo me acuerdo cuando terminé cuando terminamos porque digamos recibir ser arquitecto es un logro muy grande llegar a recibirse es un logro muy grande y uno pasa a veces no asimila ese logro por eso me pasa que muchas veces y hablé con otros colegas y les pasa lo mismo soñamos que no nos recibimos que nos falta materia que nos falta cuerda es un sueño recurrente sueño recurrente pero por qué yo creo que porque no alcanzamos a asimilarlo porque nos recibimos y en vez de asimilar ese logro al día siguiente estamos pensando qué vamos a hacer dónde vamos a desempeñar cómo vamos a trabajar vamos a tener trabajo no vamos a tener trabajo entonces había hablando con un colega y amigo común en la época que yo me recibí uno dice ¿a dónde voy a ir? me quedo en Santa Fe me vuelvo a mi pueblo ¿a dónde voy a desempeñar profesionalmente? y él me decía bueno si vos querés trascender como arquitecto con tus obras y que tus obras creen en la escuela y que desaparecen en la revista tenés que ir a la ciudad y no, no mi idea de Ix no era esa fue esa idea desde el principio la idea mía fue construir para el ciudadano común para el vecino común ayudarnos en llevar adelante el proyecto de su casa ver cómo el pueblo va creciendo con tus obras y esa fue mi idea como esa fue mi idea puedo llegar a decir que tuve éxito porque fue esa mi expectativa y mi idea desde el principio no fue llegar a hacer obras claragónicas ni que salieran en publicación no viste que en la facultad consultábamos las revistas especializadas yo dije no voy a estar ahí no quiero ser de esos por eso no hice posgrado apuntado a esas cuestiones no mi idea era resolver el problema de la gente y eso creo me permito agregar o sea quizás a lo mejor hasta te ha te ha permitido lograr mayor éxito si se quiere que otras que obra que tienen más trascendencia y demás si y no creo cómo ser el otro porque no lo viví pero digamos de acuerdo a lo que yo tenía la idea que yo tenía éxito si lo conseguí voy a traer una cosa que dijiste al principio cuando te llama un cliente y te cuenta que está conforme y que está viviendo lo que le sirve la casa y lo que le está disfrutando a mi si me ocurre que esos son los síntomas en donde casi que uno podría llegar a decir que ahí está el éxito porque lograste en definitiva lo que estabas buscando porque primero vos tuviste un rédito económico por esa obra y lograste ayudar a mejorar la calidad de vida a esa persona y cuando tenés ahí se cierra el círculo virtuoso cuando alguien te lo dice porque habitualmente nadie te va a llamar para decir pasa pero es raro que te lo digan claro pero ahí sí terminás de formar la conciencia y me parece que ahí el éxito por ahí puede llegar a tener un poco de más lógica y quizás ahí todos o muchos sean exitosos y no se hayan dado cuenta claro porque nadie se lo dijo o asocieron el éxito a la notoriedad claro cuando me lo dicen lo agradezco y le digo a vos sentir a la persona que me lo dijo mirá eso como me dijiste me hace sentir muy bien claro que sí porque no es muy común que alguien lo diga la última que estamos en una etapa de nuestra vida profesional que como vos lo dijiste varias veces a mí me choca oírlo veteranos sí pero como estamos al fin de nuestra carrera y demás creo que uno se va a reinventar pero bueno y qué te ves haciendo dentro de unos años porque convengamos vos tenés 33 33 años me dijiste 33 años de profesión podríamos decir que ya podríamos estar como para cerrar las persianas y decir bueno pasar a hacer un poco de quinta en la casa pero quizás no pasa por ahí tu vida mira yo no quiero hablar mucho de autorreferencia de cuestiones que por ahí no importan mucho pero trabajo desde los 14 años en distintas cosas mientras estuve en la secundaria trabajé mientras estuve en la facultad trabajé no veo la hora de terminar o sea que y más si la profesión te dio satisfacción y te dio la posibilidad que la satisfacción era grande de haber vivido la profesión que no no todos pueden decir eso yo viví en mi profesión exclusivamente y está bien una por ahí piensa si hubiera estado en otra parte del mundo hubiera vivido más holgadamente hubiera podido darme más gustos pero he llegado hasta acá trabajando sábados domingo trabajando 12 horas por día trabajando todos los feriados aguas recientemente una semana donde hubo tres días feriados bueno nosotros sabés que esos tres días feriados no son para nosotros para el guantapropista no es porque va a adelantar un montón de trabajo claro exactamente o cuando llueve una hora llueve más pero cuando llueve que uno decía bueno esta semana de lluvia me viene al pelo porque puedo sentarme a dibujar y adelanto un montón te he comentado en alguna oportunidad que no puedo por ejemplo sentarme en un sillón y decir bueno descanso no pienso en nada descanso disfruto este momento estar sentado en un sillón sin hacer nada no porque estoy pensando en todo lo que tengo que hacer no podés hacer el corte me estás esperando no y pasé décadas así abocado siempre o siempre al trabajo por ahí la gente no lo sabe eso pero es justamente lo que lleva a que vos seas responsable y la gente te elija porque sos responsable porque estás abocado cien por cien y digo bueno después de tanto tiempo estoy esperando que llegue el momento que diga bueno dejamos paso a las generaciones que siguen de paso no me veo ¿te imaginas cortando la actividad de golpe? sí sí me imagino a lo mejor no se da a lo mejor viviendo bien de eso viviendo no económicamente me refiero viviendo con esa realidad y no tener el estrés tengo una expectativa grande de no tener estrés dejar de negar en la obra porque la gente cuando como te comentaba la gente que igual le decís mirá o te dicen mirá estoy renegando con este para qué bueno tranquilo vas a terminar en un año y no renegás más con esto te acaban de hacer la casa una vela te lo haces más pero yo sigo renegando con esto sí para la gente no le importa sí pero no puedo pelear con esta mano de obra porque mañana tengo que ver de nuevo en otra obra pelearte vos aprovechá pelearte vos mandale vos al demonio porque igual lo ves ahora no lo ves más pero yo lo tengo que ver mañana en otra obra y no puedo pelearme con él entonces llega un momento que me imagino ese momento como algo bueno si bueno ya está ya cumplí terminé y me di el gusto de haber vivido esto y bueno ahora que sí otro eso sí creo que es una etapa de la vida vamos cayendo en la cuenta de esa medida que nos quedan menos años cuando somos muy jóvenes no pensamos en eso pero después cuando ya pasa el tiempo y el tiempo y los años y las horas y los años los días los meses trabajado te han demandado tanto bueno quiero que llegue un momento en el que yo pueda disfrutar del producto de mi trabajo bueno Diego la pasaste bien muy bien yo espero no tenía ni idea de que hoy íbamos a hablar no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar doy fe que esto no estaba guionado y es más con Diego tengo mucha confianza pero no no hablamos del temario como para que sea lo más fresco posible yo sinceramente como siempre hago cada vez que termino una charla con alguien así sea de mi palo siempre digo espero lo mismo espero que haber inspirado a alguien o que la experiencia de uno le haya servido a otro no importa si son arquitectos si son arquitectos bueno yo creo que van a sacar más jugo pero seguramente algo de lo que se contó aquí va a ayudar a alguien y va a inspirar y va a ayudar a alguien a vivir un poco mejor así que de corazón espero que lo hayamos logrado digo gracias muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte prestado a esto gracias a vos es un placer un honor una última cosita te iba a decir redondeando lo anterior dentro de mi entorno del entorno de profesionales de acá en la zona hay tres profesiones tres colegas que son ejercen la profesión gracias a mí y eso es una satisfacción también es éxito que me hayan conocido cuando yo era en chicos y que me hayan dicho yo soy arquitecto por vos porque me veía cómo trabajabas vos el otro día un chico que todavía no se recibió me trajo un plano vinola conmigo por las cuestiones que tenía bueno se sacó las dudas y dijo quiero mostrarte algo le mostró un plano un proyecto que le había hecho el padre 25 años atrás me dijo sabés que por este plano yo estoy estudiando arquitectura me estoy por recibir por este plano tuyo y yo lo miraba y lo miraba y decía yo me gustaría hacer esto bueno haber dejado esa semilla es como lo que vos estabas diciendo cuando terminaste eso es importante que hayan influido sobre alguien eso es importante y no es poca cosa decir eso gracias Diego muy apable gracias a vos bueno esperemos que te haya servido les dejo un saludo a todos y seguramente nos estamos viendo en otra entrevista chao si te gustó lo que acabas de ver te invito a que te suscribas y nos acompañes porque se vienen episodios muy pero muy interesantes les dejo les dejo a los que se ven más que se ven a los que se ven a los antes